Hay una niña que pinta en el sur un romántico encuentro a las cuatro una fuente de luz en los labios reflejando vivir Hay una dama que espera en el sur los colores que vengan sin miedo la figura entre el vientre y el pecho que posee para ti Bebo del ojo que traza perfecta la duda, celosa la tarde pregunta Pudiera en la sombra seguir Si pudiera volver a abrazarte, caminar un océano juntos encontrarte perdida y el rumbo te hablará de mí Si escribiera en amor partituras, confondría despacio en tu espalda Sembraría por ti las palabras que te hagan reír Píntame libre y feliz, pero píntame cerca de tu alma En un tren dirección a la calma que me hiciste sentir Deja que el viento difumine el beso en la hoja Caduca de un parque que llora pidiendo un otoño al jardín Si pudiera volver a abrazarte, caminar un océano juntos Encontrarte perdida y el rumbo te hablará de mí Si escribiera en amor partituras, compondría despacio en tu espalda Sembraría por ti las palabras que te hagan reír Si pudiera volver a abrazarte, caminar un océano juntos Si pudiera volver a abrazarte, caminar un océano juntos